muy buenas todos gente que tal están aquí estamos de regreso una vez más en monster legends y en esta ocasión se viene un vídeo cortito y suculento diciéndoles informándoles del horario de descuento del 30% que bueno les había dicho que cuando sacaran esta información si es que la sacaban con antelación yo les iba a hacer un vídeo también avisándoles pero en este caso el descuento es hoy mismo 21 horas utc lo sacaron pues este sacaron esta información unas horas antes de que sea el descuento por favor social point para la próxima avísanos un día antes por lo menos no para estar preparados pero de todas maneras no me quejo porque pues por lo menos nos están avisando cosa que la verdad me alegra y pues vamos a poder aprovechar este descuento del 30% la gran mayoría porque las personas que se fueron a trabajar y que regresan por la noche pues pobrecitas no se enteraron de este descuento y pues van a estar bastante tristes no así que bueno atentos 21 horas utc macoto pero que es esto de utc donde puedo ver que es utc pues así de simple simplemente lo pones en tu navegador en google en safari en explorer pones 21 horas utc y automáticamente te va a decir el horario en tu país así que bueno el horario aquí en méxico el horario aquí en méxico sería 21 horas utc 3 pm 3 de la tarde así que pues vamos a poder aprovechar este descuento la verdad estoy bastante emocionado y pues ya saben simplemente pónganlo en su navegador para que ustedes sepan en en sus países a qué horario va a hacer el descuento y por favor no se lo pierdan porque pues va a ser un descuento bastante importante del 30% aunque todavía quedan varios días y tal vez pongan otro se imaginan que ponen otro descuento pues no sé del 50% sería algo bastante genial pero tranquilos eso nunca ha pasado y solamente estoy diciendo las cosas por decir no es que realmente vayan a poner otro descuento a lo mejor ya no ponen otro ni siquiera del 30% así que aprovechen este del 30% yo creo que sería lo más conveniente y pues es lo que yo voy a hacer voy a voy a mover por aquí todas mis fichas voy a hacer un vídeo también avanzando por el laberinto consiguiendo a hellwoodin y pues también estoy pensando inclusive como les había dicho comprar fichas si había descuento del 30% tal vez lo haga tal vez no lo haga ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren verme gastar o no 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 de hecho si este vídeo llega a muchos likes que es un vídeo cortito súper informativo este si este vídeo llega a muchos likes me compro el paquete de fichas y pues me voy a conseguir a hellwoodin ranqueada tal vez con cuatro estrellas tres estrellas hoy y para el final del laberinto tal vez me la pueda llevar pues con cinco estrellas con mucha suerte así que bueno eso sería lo ideal porque esta hellwoodin es una monstrua que realmente vale la pena y pues me gustaría tenerla aquí conmigo en mi camita no esta trapito es un poquito un poquito fea pero de todas maneras la queremos un montón yo por lo menos me gusta mucho su diseño y voy a ir a por ella inclusive aunque no compre fichas creo que ya me la puedo llevar con las fichas que tengo y pues tal vez ustedes tengan muchas más ahorradas también déjenme aquí abajo en los comentarios cuántas fichas tienen y yo creo que hasta aquí voy a cortar el vídeo no así que bueno ya lo saben horario de descuento 21 horas utc y por si no me creen aquí tengo la publicación ahí está bueno pues me la acaban de quitar bueno aquí está la publicación original de monster legends community aquí en facebook dice hola a todos hoy a las 21 horas utc habrá un increíble descuento del 30% en los movimientos del laberinto puente de arco iris así que ahí está por si ustedes no me creían pero bueno de todas maneras que ganaba yo con decirles una mentira por aquí no de todas maneras voy a hacer el vídeo avanzando por el laberinto y tal vez lo suba hoy mismo o mañana así que bueno espero que les haya gustado este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao y